Gracias porque podemos venir delante de ti y gozarnos Porque podemos alzar nuestras manos delante de ti Y podemos decirte Señor Jesús, cuán bello eres tú Y lo grande que eres tú En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Dios Y todos los que han venido dispuestos a alabar a Dios En el nombre de Jesús Llevas todo a la tierra, y nos da suerte, y en los lujos ya trae a tu gracia, y nos da suerte, y en los lujos ya trae a tu gracia, y nos da suerte, y en los lujos ya trae a tu gracia, y en los lujos ya trae a tu gracia, y en los lujos ya trae a tu gracia, y en los lujos ya trae a tu gracia, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!